Poner un altar del Día de Muertos es una tradición imperdible para muchas familias que lo buscan hacer año con año. Pero ¿cuánto cuesta realizarlo? Hoy en día, aquí te contamos. El Mercado 23 de Cancún se convierte en el mejor anfitrión para ofrecer a los consumidores una amplia variedad de productos para adornar y colocar ofrendas en casas y panteones. Estas 75 pesos y estas más grandecitas en 140, 15 pesos y la cajita en 100. Y las calaveritas de gomita azucarada 20 pesos la pieza, estas calaveritas pequeñas de 5 pesos, panecitos de mazapán y tenemos también frutitas que están en 7 pesos. Podemos encontrar también papel picado, la docena de un solo color en tamaño mediano tiene un precio de 20 pesos, las veladoras con vasos silan entre los 20 y 25 pesos, el copal 10 pesos, la bolsa pequeña. Cempasúchil, macetas pequeñas de 25 y macetas grandes de hasta 50 pesos y algunas un poco más grandes, un poco más. La decoración puede variar, va a depender de cada gusto de las personas, pero hoy en día ya no son solo los dulces, sino también las piñatas. Tenemos desde el más económico mediano en 200 y de ahí siguen las de 250 y ya las más grandecitas de 350. El precio aproximado de una ofrenda en casa puede variar, entre los 500 a 1000 pesos, dependiendo del tamaño y los elementos que se agreguen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!